... Con el objetivo de poner en valor la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, este viernes se leyó un manifiesto frente al Palacio de la Asamblea. Este documento fue votado en la Organización de las Naciones Unidas y avalado por todos los Estados miembros. Esto es lo que posibilita ser ciudadanos de primera, al igual que todos los demás ciudadanos de la Unión Europea y, por supuesto, todos aquellos países que han ratificado. Esto significa accesibilidad universal, la obligación de la accesibilidad universal, la aplicación de nuestros derechos como ciudadanos efectivos, como ha sido recientemente el que hayamos podido votar por primera vez en las elecciones generales de nuestro país, que después de tantos años de democracia no había sido posible. El 3 de mayo es el día fijado por ser el conmemorativo de la Convención de la ONU y desde el CERMI lo instituyen así en la ciudad. Nosotros con esta convención simplemente queremos lo mismo que cualquier otro ciudadano y esto es de obligado cumplimiento. El secretario del CERMI, Melilla, aseguró que espera que se cumplan y respeten sus derechos. ¡Gracias!